Bueno, señores, tengo el honor ahora de conversar con dos mujeres valientes y hermosas, dicen por ahí en producción, dos mujeres que siempre aportan a la comunidad, ellas son Carla Villatoro y Bani Lantigua, bienvenidas las dos a Somos Latinos VIP y vamos a conversar de un tema que mucha gente desconoce, pero que es obvio cada día en nuestras vidas, yo no sé con cuál de las dos comenzar, pero háblenme de qué se trata este proyecto, Bani contigo entonces. Gracias, muchísimas gracias, Somos Latinos VIP, señor Fidel Hombra, toda la producción a ti, que siempre te gustas apoyándonos en todo lo que se nos ocurre, en todo lo que traemos acá. Hoy realmente vengo muy emocionada, me siento muy orgullosa de ser mujer, de ser latina, porque viene conmigo una mujer increíble, luchadora, valiente, que se preocupa no solamente por luchar por su propia familia, sino que se está preocupando por el mundo, por todo lo que es el bienestar nuestro en el medio ambiente. El planeta Tierra. Sí, señor, entonces la señora Villatoro ya nos va a contar ella, yo quiero que sea ella misma quien cuente lo que está haciendo junto con su hijo, que es un proyecto maravilloso. Te voy a adelantar una cosita, ahí tienes, a tu derecha, a la señora que junto con su hijo han creado una compañía de reciclaje que está cambiando el mundo, es la única que existe en Estados Unidos hasta donde tengo entendido y acaban de crear ellos en una convención de creadores, un concurso de más de 600 creadores, únicos latinos, ganaron el cuarto lugar con la computadora más grande del mundo para hacer reciclaje, donde te van a separar los químicos y el vidrio, pero que sea ella quien te cuente el resto. La escuchamos. Muchísimas gracias, mi nombre es Carla Villatoro, soy salvadoreña, soy madre de cuatro hijos y pues de verdad lo que la señora Bani habló, sí me preocupa, me preocupa mi familia, me preocupa las nuevas generaciones, verdad, porque ya la mía pues no digo que está arriba, pero que está abajo, pero sí, estamos tratando, mi hijo y yo, de evitar que caigan más problemas en el medio ambiente. Hemos creado la compañía número uno en toda la nación, en Estados Unidos, de hacer el proyecto CRT. CRT, ¿qué significa CRT? El CRT son, usted sabe, los televisores grandes que teníamos antes, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Nosotros hemos hecho una máquina pequeña, ¿verdad? Lo que ella dijo de lo que estuvimos en Wands Park, eso es en Jacksonville, se hace cada año, y habíamos 600 creadores, ¿verdad? Nosotros quedamos en cuarto lugar, usted sabe que allá no hay mucho latino, pues en todos los cinco días que estuve, tuvimos 30 personas latinas que pasaron y votaron por nosotros, ¿verdad? Entonces, eso me impulsó más a seguir con mi hijo que para que nosotros estemos, como dicen, dando el ejemplo, ayudando al medio ambiente, ayudando a la nueva generación y más que todo a la juventud. Yo como madre soltera, de cuatro hijos universitarios, le doy gracias a Dios porque la capacidad que Dios me ha regalado para poder ayudar a crear esta máquina es maravillosa, porque no solamente van a aprender los jóvenes de Juan Carlos, sino también el legado que va a dejar para los nuevos, ¿verdad? CRT tiene mucho plomo, ¿verdad? Entonces nosotros separamos el vidrio y separamos el plomo. O sea, vamos por partes, si yo tengo un televisor viejo, o sea, necesariamente tiene que ser viejo. No, 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 usted puede llevar... O el electrodoméstico cualquiera. Cualquier electrodoméstico. Que contiene plomo. Todo lo que es electrónico nosotros lo reciclamos. ¿Qué usted hace con el televisor que yo le voy a proveer o la computadora? ¿Qué usted hace con ese aparato? Bueno, fantástica pregunta. Bueno, nosotros tenemos la máquina que vamos a, si Dios permite, con la compañía que estamos haciendo, es para obtener la máquina grande y separar el vidrio con el plomo, con esos televisores que usted me está mandando. Estamos ayudando de que no los tiren a la calle, porque lo que están tirando es, están tirando veneno. Contaminación. Contaminación. Es un veneno. A largo tiempo se da cuenta que la juventud está, se está enfermando y no saben, se cuidan igual que nosotros, ¿no? Pero la juventud se está enfermando precisamente por tanto químico que tenemos afuera. No, y sobre todo en estos días se estuvo celebrando el Día Internacional de la Tierra. Y yo creo que es un proyecto bonito, ¿verdad? Para integrar a todas las comunidades del mundo. Ahora bien, después que ustedes hacen esta separación del plomo con, ¿cuál es el otro ingrediente del plomo? El plomo y el vidrio. Y el vidrio. Sí. Estos químicos ya separados o estos objetos, como se le quiera llamar, ¿se van a utilizar en otros asuntos? Sí, claro. Nosotros, de hecho, tenemos otras compañías que están muy interesadas en el polvo, porque nosotros le hacemos polvo, el vidrio. Lo trituran. Sí, lo hacemos polvo, es un polvo, sí. Y el plomo es otra compañía, son dos compañías diferentes. Usted sabe que en este país y en el mundo entero tenemos dos clases de compañía, ¿verdad? La que hace los electrónicos, la que recicla los electrónicos, que busca soluciones. Nosotros tenemos CRT, free, y lo que buscamos no es solución, sino expansión. Si estamos allá en Jacksonville, el próximo paso es llegar a Nueva York, donde más tenemos los electrónicos tirados en la calle. Sí, bastante electrónicos, sobre todo aquí en New York, donde muchas veces las personas por estar en la moda, ya no quiero esto, voy a comprar uno nuevo y no sabemos qué hacer, o sea, arrumba en el basement. Y yo creo que ahora ustedes han traído una alternativa muy viable. Y, Bani, ¿cómo estás apoyando esta iniciativa? Pues fíjate que tengo el gran placer de conocer a Carla de otro proyecto en el que trabajamos nosotras. Y me estuvo contando de esto y recibí toda la información, estuve haciendo el research de todo lo que ellos han hecho y cómo lo han logrado. Y justamente mi apoyo es abrirle las puertas, tratar de traerla donde toda nuestra gente, la gente que conozco, la gente que siempre me ha apoyado, y pedirle que también apoye en este proyecto de Carla. Porque, fíjate que... No, no, hay una llamada que quiere salir al aire, disculpa que te... Sí, buenas tardes, te escuchamos. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Villatoro y ahorita están hablando del proyecto nuestro. Sí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, la escuchamos, adelante. Es el hijo de Carla. Sí, adelante, Juan Carlos, te escuchamos. ¿Estás en el aire? Estás en el aire, sí. Muchas gracias por el tiempo... Muchas gracias por el tiempo que nos han dado. Y la pregunta que le estás haciendo es, y yo te puedo contestar, porque el sistema, cuando fue diseñado, está enfocado en reciclar el televisor por completo. Lo separamos el plástico, el alambre que viene con cobre y la tabla de circuitos va por un diferente proceso. Y eso ya existe en industria. Lo que es difícil es separar el plomo del vidrio, y nosotros hemos logrado hacer eso. El sistema también es móvil. O sea, se puede llevar a otro lugar. Se puede vender en cualquier industria, media vez ya esté separado. Por ejemplo, el vidrio se puede ocupar para el nuevo vaso. Bueno, Juan Carlos, agradecemos tu participación. El tiempo es limitado aquí, pero obviamente estás aportando a la respuesta que queremos lograr en esta tarde. Me gustaría saber si ustedes, con esta iniciativa personal, han tenido algún tipo de apoyo estatal o comunitario, porque obviamente necesitan tecnología.